Hola, mi nombre es Lorena González Mendoza, soy de Cuba y llego practicando el deporte de natación desde los 8 años. Llevo poco tiempo en Kazán, pero he notado que esta es una ciudad hermosa. Me gusta su naturaleza, sus paisajes. Mis expectativas del programa fina son convertirme en una atleta más madura y adquirir más confianza. Estoy muy agradecida con mis primeros entrenadores porque gracias a ellos he llegado a progresar como nadador. En mi opinión, las principales cualidades que debe tener un deportista son la constancia, la dedicación, la determinación y la valentía. También quiero darle muchas gracias a mi familia, ya que siempre me han brindado su orden condicional y su total confianza. Ya que con esto espero volver a casa con buenos resultados y una experiencia que pueda transmitirle a todos mis compañeros en Cuba y así ellos puedan aprender de lo que les puedo enseñar.